¿Sabías que los zorros pueden reírse? A pesar de que pueda parecer muy tierno, hay que recordar que los zorros son animales salvajes y no una mascota. Los de este video son zorros rescatados por profesionales y que están en cautiverio. Pero de lo que no hay duda es que se ríen de una forma muy curiosa.